Y continuando con el capítulo número 6 de Kubo-san, el antepenúltimo antes de que entre en Hiatus. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos saltamos una sección donde sí, sí, ya sabemos que nadie ve al pobre Shiraishi en su escuela y todo el mundo lo anda buscando a pesar de que está enfrente de él. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? Continuamos con lo que importa, ¿no? Waifus y lolis. ¡Sí! ¿Por qué? Porque ahora Shiraishi andaba por ahí en la tienda donde se le cae algo y una pequeña niña se da cuenta de esto. Se le acerca y le dice, mira, se te cayó esto, pendejo. La verdad, las cosas como son. Shiraishi obviamente está impactado porque alguien notó su presencia. ¡Ah, los misterios de la vida! Y se da cuenta de que esta pequeña niña tiene cierto parecido con una persona que conoce. ¡Oh, hay ajá! 5 segundos después aparece la hermana de Kubo-san que obviamente reconoce a Shiraishi como el chico que tenía el anopor en las manos. Y antes de continuar te invito a que te suscribas y le des like, estoy cerca de llegar a mis 2000 suscriptores. Ahora sí, continuemos con el episodio. Esta le pregunta a Kubo si Nigasa, su hermanita, le regresó su identificación. ¿Quién? Este repensando dice que sí, que su compañera Kubo-san se la entregó. ¡Ah! ¡Ah, vale! Y pues finalmente, Shiraishi hace conexión de cables y se da cuenta de que esta señora que está enfrente es la hermana de Kubo-san. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Aprovechando que esta Shiraishi le comenta que su prima, Saki, la niña que encontró pues el pañuelo, se parece mucho a Nagisa cuando era estudiante de secundaria. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Y le pide que salse un poquito la autoestima y le diga que también se ve muy bonita. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! También comenta que esta pequeña quiere ser tan bonita como Kubo-san. Hija, deberías envidiarle sus calificaciones o, no sé, algo que te haga ser mejor en la vida y no la apariencia física. Digo, ¿no? Después de esto, su hermana se le ocurre enseñarle una foto de Nagisa. ¡Ay, qué bonito! Cuando estaba en secundaria. Y es verdad que se parece muchísimo. ¿Coincidencia? No lo creo. Después de 45 minutos hablándole y tratando de hacer que Shiraishi le diga que se ve muy bonita y que se ve igual de bonita que Kubo-san. ¡Melo, tú estás pendejo, ¿ok? Shiraishi dice que sí y pues la niña se chivea. ¡Ah! ¡Ah, vale! Después de un rato llegan a su casa y le comentan que se encontraron con su amigo. ¿Quién? Que pasaron contactos y que él debería invitarlo de nuevo a visitarlos. ¡No, ya vale, madre! Nagisa rápidamente reconoce que su hermana se dio cuenta de que lo trajo una vez a su casa y se sorprende. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! También su pequeña prima, Saki, dice que los dos se llevan bastante bien y empieza a ser pucheros. ¡Qué chingados está sucediendo! Tranquila, niña. Shiraishi es todo un virgo, así que no te preocupes, no le hará nada. Yo estaría más preocupado por Shiraishi. Después de esto pasamos a una escena donde Shiraishi está echándose una sopita junto con su mamá. ¡Ay, qué bonito! La cual le comenta que si reprueba o baja de calificaciones le va a quitar sus videojuegos. El pobre vato pues sí está preocupado porque no manches, se va a quitarme el Hogwarts Galaxy. Bueno, ustedes se entienden. Entonces el pobrecito está pensando que todos sus compañeros se están reuniendo para estudiar juntos mientras que él va a estudiar solito. ¡No digas eso, papu! Aún así se va a la biblioteca y aparece Kubo Sam, la cual comienza a bromear con él, pero al final accede a ayudarlo a estudiar. ¡Ah! ¡Ah, vale! No sin antes, Kubo se pusiera unos buenos lentes para asemejar a una maestra. ¡Es bellísimo! Al final, el pinche Shiraishi sí le entiende gracias a Kubo y estos pretenden reunirse una vez más para poder estudiar. ¡Oh, hay ajá! En el fondo de su corazoncito, Shiraishi está esperando ese momento con muchas ansias. ¡No entras dentro! Esta le pregunta si mañana podrá llegar a estudiar y este dice que sí. Desafortunadamente llega el hermanito de Shiraishi y comienza a hacer su desmadre. Y por conveniencia de la trama, este toca su teléfono y le manda un sticker diciéndole que la extraña. El sticker es de una jolotito. Obviamente a la Kubo casi le da un infarto. No sin antes, Shiraishi le comenta de que le disculpe, pero quien mandó el sticker fue su hermano. ¡Ah! ¡Ah, vale! Y esta pues ya se tranquiliza y dice, bueno, fue el chamaquito, ¿no? Pero también aprovecha para mandarle un sticker de un conejito diciéndole que lo extraña. ¡Ay, qué bonito! Obviamente también contestó lo mismo, que su hermana fue quien envió ese sticker. ¡Oh, hay ajá! Pero todos sabemos que eso es una pinche mentira. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! A la mañana siguiente podemos ver a Kubo-san, la cual está saliendo de su salón. Desafortunadamente al Shiraishi, pues, llegó tarde el cabrón y no pudo entrar a su primera clase. ¡Mano, tú estás pendejo, ¿ok? Así que estaba esperando a entrar a la segunda. Desafortunadamente se da cuenta de esto Kubo, pero se nota bastante rara. Parece que también se enfermó. Esta pretendía ir a la enfermería, pero la verdad es que sí se ve un poquito mal, ¿eh? La verdad sí me preocupa. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Afortunadamente el Shiraishi la acompaña a la enfermería. No vaya a ser que se nos caiga en las escaleras. Shiraishi alcanza a Kubo y le dice que pues lo va a acompañar y si no puede caminar que se recargue junto a él. Esta no podía perder la oportunidad, así que eso sucede. Se recarga junto a él y toman su mano. ¡Ay, qué bonito! Finalmente llegan a la enfermería, donde pues no hay nadie y ya me comienzo a preocupar porque así comienza mucho bache. ¡La verdad, las cosas como son! Este decide acostarla en una cama para que se relaje, pero Kubo decide tomar su mano para agradecerle que la acompañara. ¡Ay, qué bonito! Y le dice que su mano está fría y que es muy agradable. Obviamente el Shiraishi casi se le sale el corazón y cuando está a punto de agarrarle también su mano, se da cuenta de que ya está bien getona. Afortunadamente llega la enfermera y dice que se encargará de todo. Parece que todo se ha solucionado, pero Shiraishi se siente diferente. Terminando esto, el episodio. Si te gustó por favor suscríbete, dale a like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.